Una noche más que me vuelvo a reengañar Te maldigo para ti, no puedes llorar Que tu corazón sembre una piedra Que tu alma perde su alegría A las veces que me cuervo envejeje Solo te rego que me de unas noches en amor Solo pido unas noches más Que me vuelvo a reengañar Que me vuelvo a reengañar Que me vuelvo a reengañar